No con poco nada más, casi parece normal Pero en la mirada ocultas algo detrás Simulando, sonriendo, sin saber que estás diciendo Sucia la conciencia, pero claro el porvenir Porque ya está por venir Cuando escuches esta canción Te va a alegrar el corazón Hay tiempo para decidir Vas a encontrarla porque Una aguja en un pajar Es difícil de encontrar Pero más difícil debe ser si la buscas Por eso no te arrepientas de nada Y no pidas perdón Porque ya está por venir Cuando escuches esta canción Te va a alegrar el corazón Hay tiempo para decidir Vas a encontrar la solución Cuando escuches esta canción Te va a alegrar el corazón Hay tiempo para decidir Vas a encontrarla y no habrá Na 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 No te va a alegrar el corazón No te va a alegrar el corazón Cuando escuches esta canción Cuando escuches esta canción Te va a alegrar el corazón No te va a alegrar el corazón No te va a alegrar el corazón No te va a alegrar el corazón